Acá hay un encubrimiento total. Cualquier ciego puede darse cuenta. Escuchame, son 14 años. ¿Me llamaron a mí alguna vez? ¿Me llamaron en la fiscalía? Mire, hicimos un rastrillaje. Mire, buscamos acá, buscamos allá. A mí jamás me llamó nadie. Jamás. Yo llamaba a la fundación. Con los abogados que tenían supuestamente, que ellos me pusieron. A Garmendia, a Germán Díaz. Ahora que ellos me den la cara. Que me den la cara y me digan, me den respuesta. ¿Qué hicieron? Que me muestren toda la causa. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo tiene de causa? ¿Cuánto es la carpeta que ellos tienen la causa? Que me la muestren y me contesten ahora. Si es que tienen cara, tienen sangre en la cara, que vengan ahora en estos momentos que yo necesito y me den respuesta. No hicieron nada. ¿Mercedes le brindaron asistencia psicológica para su nieta, la hija de Pamela? ¿Sabí quién fue la asistente psicológica? Fui yo. Yo estuve diciendo en mi casa que no digan nada a la criatura hasta que yo llegue. Pedí psicóloga. Clamé que esté una psicóloga ahí. Porque yo no sé el tema este. Porque jamás lo enfrenté. Pero bueno, llegó la oportunidad y tuve que ser yo. Yo tuve que ser la psicóloga de mi nieta. ¿Cómo está ella ahora? ¿Cómo quiere que se quiebre cada instante? Tuve asistencia médica dos veces, la criatura. Ayer dos veces la chica se me ha descompuesto. ¿Y ahora qué vamos? Tengo que darle fuerza a esa criatura. Tiene 16 años. Ella ahora me responde, no es, no es mi mamá. Pero sí es, lamentablemente es. Yo le pido perdón a ella. Porque si he llegado a la lucha, no he podido dar el objetivo que yo quería. Pero bueno, que ella me perdone. Porque yo como madre y ella como nieta le pido perdón. Porque no pude darle el gusto y la satisfacción de encontrarla con vida. ¿Entendés? Y esto es muy difícil. La edad de ella es muy difícil. Ella otra vez puso en internet. Se llega el cumpleaños de mi mamá. Yo quiero estar con ella, quiero abrazarla. Ahora ella dice continuamente, quiere estar con ella. Imagínate. Yo tengo que estar continuamente ahora con ella, más que nunca. Yo tengo que estar con ella.